hola hola linda gente bienvenidos a mi canal recetas con veronica como están espero que estén muy bien pero muy bien gracias por estar aquí bueno vamos a hacer una deliciosa rica mantecada corazón deliciosa rellena de cacahuate bueno o sea de manía vámonos a nuestros ingredientes a lo que vamos a ocupar bueno vamos a ocupar la máquina la revolvedora vamos a ocupar dos moldes de corazón porque pues somos poquitos entonces vamos a ocupar nada más dos moldes ustedes quieren ocupar más está bien no pasa nada vamos a ocupar una taza de harina dos huevos vamos a ocupar el cacahuate o sea manía ese es en crema en sí en crema o en como le dicen mantequilla la el cacahuate miren es cacahuate ya esté molido y convertido en mantequilla aquí lo venden en estados unidos bueno ok no sé si en sus países pero le pueden pueden conseguir el cacahuate que es este en crema y así está cacahuate yo le voy a mostrar el frasco para los que no saben este es el frasco mil aunque nos dejará un lado y vamos a continuar ok vamos a ocupar tres cuartos de taza de azúcar y aquí vamos a ocupar tres cuartos de taza de aceite aceite normal un cuartito de taza de leche ese es para la revoltura sea la masa una cucharada de vainilla una cucharada de este de royal y para poderla decorar vamos a usar esta azúcar rosadita y vamos a ocupar una granja de colores bueno que vamos a empezar a hacer nuestra revoltura y vamos a poner a un lado nuestros moldes ya están previamente engrasados amigos ustedes lo pueden hacer este no sé dónde puedan conseguir sus moldes pero pues yo no sé si no lo pueden hacer en otros moldes como ustedes quieran bueno vamos a continuar ok amigos le vamos a agregar primero los blanquillos todo lo que es líquido la cucharada de vainilla vamos a ocupar el cuartito de leche y vamos a agregarle el aceite también miren tres cuartos de aceite le agregamos tres cuartos de azúcar ya se le agregamos si tres cuartos no las que nos vamos a llegar tres cuartos de estas dos huevos la cucharada de vainilla y el cuarto de leche tres cuartos de azúcar miren de taza igual que el aceite lo vamos a escurrir muy bien y ahora lo que vamos a hacer es batirle un poquito vamos a batir un chanchito para que se nos revuelva esto aquí no me gusta que esté mi cable aseguramos que la olla esté segura ahora ya está esto revuelto las quitamos el seguro y vamos a agregar nuestra harina dejen agregarlo por un lado porque este ya no me va a dejar tanto el gancho ok ahí está listo miren mis son de corazoncitos bueno entonces ahora sí tenemos aquí nuestro royal o sea polvo de hornear y le vamos a agregar una cucharada junto con la harina ahí también vamos a dejar ahí a un lado vamos a poner todo esto a un lado para que no nos estorbe déjenme poner todo a un ladito porque me está estorbando ya se me andaba olvidando la solita vamos a escurrir bien la lechita que no quede nada miren y el aceite bueno aquí tenemos la pizquita de sal miren es la mitad del cuartito de la pizquita de sal es una pizquita bueno entonces aquí le bajamos sellamos miramos que esté seguro y le ponemos poquito porque miren ya se me anda saliendo ya los quiero ensuciar todos de harina no pasa nada no le mostré esta harina esta harina es por si por si acaso se necesita este más harina que nos quede pues más suave verdad entonces así la tenemos yo le gusta descubrir todo el aceite porque vieron que el aceite siempre este se queda junta bueno ahora sí le vamos a dar fuerte ahí para que esto se amase muy bien es una receta bien sencilla miren no necesita de tanta ciencia ni de nada lo que vamos a hacer es juntarle toda la orilla miren para que caiga este adentro de la de la revoltura que no nos quede nada así en lo que es la orilla miren bueno así todo 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 ustedes lo van a juntar para que se revuelva toda la nuestra manteca miren si ustedes ven que les queda muy suave pongan otro poquito de harina si no dejenla así si entonces aquí vamos a poner esta mi palita por un lado un ratito que no se me va a caer que si me quiere caer pues aseguramos y volvemos a revolver y ahí ya estamos ya dándole pues que agarre su cuerpo nuestra mantecada ahí estamos listos ya dándole su amasada que es el equipo bueno si ustedes ven que les queda muy suavecita yo tengo aquí mi cuartito de taza entonces le ponen un cuartito de taza de harina ahora si la quieren dejar así está bien yo voy a poner un cuartito más porque la quiero un poquito más este durita entonces vamos a ocupar una taza y un cuartito de harina bien pues aquí ya ustedes ya entonces le dan la última revoltura si le quieren agregar más este vainilla le pueden poner otro poquito a mi me gusta mucho la vainilla yo le voy a poner un poquito de vainilla yo aquí tengo otra cucharadita de vainilla puede ser con otra cucharadita pero si ustedes le quieren poner más está bien no pasa nada ahí lo vamos a volver a bajar para que se bata muy bien ahí ya están listos entonces vamos a apagar ya vamos a sacarlo continuamos ok amigos miren aquí tenemos ya nuestros moldes ya previamente engrasados miren así son mis moldecitos entonces aquí lo que vamos a hacer es limpiar nuestra olla y aquí ya está lista nuestra olla miren entonces si ustedes le quieren echar con un traste que lo midan bien está bien yo lo voy a poner así ok no tiene que ser mucho para que no se salga tiene que ser un poquito menos que se yo ahorita le voy a quitar un poquito miren ahí está si ustedes quieren y agreguenle con una medida yo nada más los moldes estos están amigos pero riquísimo entonces yo le voy a sacar un poquito miren y aquí así esto yo lo voy a ocupar para otra cosa miren y entonces ahí ya nos quedaron nuestros moldes ya ya este ya hechos traten si quieren miren agarren una este una tacita para que no les pase lo mismo que me pasó a mí verdad porque yo se lo yo en la panadería se lo ponía así con la mano porque con la mano uno agarra una medida pero no pasa nada ustedes agarren una taza un trastecito que tengan y lo ponen igual lo agregan del mismo ok amigos entonces ahora lo que vamos a hacer es agarrar nuestra bolsa que tiene nuestro cacahuate y le vamos a quitar la orilla entonces yo lo que voy a hacer es esto miren rellenarla de cacahuate miren en esa forma eso solito va a caer abajo y así le vamos a hacer si me entienden como una forma de este se va a hundir porque pues es pero si sale ahí arriba pues está bien pero traten la manera de que se hunda si me entienden entonces así es como nos va a quedar este delicioso traten de como que de hacerle un corazoncito ustedes traten de hacerlo bueno miren y ahora lo que nuestro horno yo ya lo tengo ya lo puse dos minutos ya está calentándose tiene que estar a 3.60 aproximadamente de 25 a 30 minutos dependiendo de su gordo entonces ahora lo que vamos a hacer es agarrar la azúcar rosada y le vamos a agregar así miren así a nuestro corazón así para que nos quede así de esa manera si ustedes quieren usarlo del otro lado lo pueden usar si bueno entonces ahora le vamos a agregar esta granjita así también miren me hicieron cuenta también dependiendo de lo que ustedes tengan miren le van a agregar a todo el corazón esto amigos está super delicioso bueno lo metemos al horno y continuamos amigos ok amigos así es como me ya me quedaron mis mantecadas corazón miren ahorita vamos a esperar que se enfrian están calientes ok ya se enfriaron no del todo amigos porque ya se me antojaron comerlas y aparte miren así es como quedaron miren y vieron como quedaron mis mantecadas que salían te las vamos a poner aquí fueron dos nada más porque nada más dos moldes tengo miren si nada más si pueden conseguir unos moldes miren es una delicia de mantecada corazón así que aquí la vamos a poner y ahorita yo creo que la voy a partir dejen ver si la puedo partir continuamos ok amigos miren así es como me han quedado mis mantequil mis mante conchas corazón perdón mis mis mantecadas corazón bueno esas se las debo para hacérselas bueno miren están súper deliciosas riquísimas muy deliciosas por favor suscríbanse activen la campanita para que lleguemos a los 10 mil suscriptores muchas gracias lo vamos a partir miren miren aquí es como les vamos a partir como lo parto lo parto como corazón miren está caliente todavía eh pero como pues ustedes ameritan miren ahí está saliendo el humito miren yo creo que ahí se ve el humito que está saliendo ok y ahí está en medio el cacahuate miren eso es una delicia miren oh my god lo vamos a probar con ok amigos miren así es como me ha quedado miren eso miren y ahí está el cacahuate en medio mmm una delicia a mi me encanta el cacahuate si a ustedes no les gusta le pueden poner otra cosa pero está súper deliciosa mmm mmm bueno yo seguiré con mi mantecada con un cafecito o una leche bien fría bueno como se les guste bueno muchas gracias por ver mis recetas un saludo un fuerte un fuerte abrazo un saludo a todos gracias por seguirme siempre en mi canal en mis redes sociales por favor compartan para que lleguemos a los diez mil muchísimas gracias un fuerte abrazo para todos que Dios me los bendiga y hasta pronto con un nuevo video bye 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 bye